Por el bloqueo registrado desde ayer en el sector de la Apacheta por comunarios de la provincia Ingabi, varias personas que tenían que viajar a diferentes departamentos del país tuvieron que pasar la noche en alojamientos aledaños a la terminal del Alto. Mucha gente se ve perjudicada con este bloqueo en la calletera. Piden a las autoridades arreglar lo más pronto este problema. Estamos esperando nosotros esta noche, a Cochamba. En el alojamiento hemos dormido. Nosotros queremos llegar a nuestro destino, ¿no? Porque aquí no hay, mucho se gasta. Desde esa mañana no hay flota para Cochabamba. 50, no, para Cochabamba, 150 es el pasaje. Aquí tengo que trabajar y no estoy podiendo y seguramente va a haber un descuento de mi salario. Ojalá que se solucione, yo quisiera pedir humildemente que muy pronto se solucione, porque qué vamos a hacer parados aquí. Sí, hay demanda de pasajeros, pero lamentablemente no hay salidas. Nos han informado que todos siguen. Estamos vendiendo de manera condicional. Hay comentarios de que van a habilitar a las 9, pero no sabemos todavía. Mientras tanto, el responsable de la terminal del Alto asegura que las salidas de los buses están irregulares, que sólo existen salidas condicionales al departamento de Oruro, mientras que las salidas a los demás departamentos están suspendidas. Bueno, hay una parte de la vía que habrían habilitado y a los efectivos policiales para que puedan pasar las flotas. Entonces, están saliendo las flotas con normalidad. Bueno, no como salen a todos los departamentos, pero sí el departamento de Oruro, por la demanda que existe aquí en la terminal, estamos dejando salir de uno en uno. Y esperamos que se solucione este problema y ya podamos habilitar totalmente las salidas.